Aquí de nuevo al Estudio Mayor y que le vamos a contar, donde nos pueden escuchar por FM 89.5, 93.7, 104.1 y 106.7 Y a que teléfono pueden comunicarse para llamarnos o contestar las consignas Y ahora para participar por el sorteo que hace AI de Representaciones Comerciales al 154 47 66 49 Le repetimos 154 47 66 49 Y ahora vamos a dar los nombres de los dos ganadores que tenemos para el día de hoy Por el sorteo del miércoles y jueves para Sandra Bustos, cuyo DNI termina en 996 Y para Cristiana Almada, cuyo DNI termina en 290 Que participaron por el sorteo que hace para el Día de la Madre Y por responder la consigna del día de hoy, de cuál es el nombre verdadero de Diango Que es José Gómez Romero Y Cristiana Almada es el que respondió nuestra consigna Bueno, con qué vamos a seguir, o bueno, le vamos a recordar Porque el lunes tenemos el último sorteo de los regalitos de AI de Representaciones Comerciales Se pueden comunicar al 154 47 66 49 Lo repetimos por si no lo notó 154 47 66 y 49 Y vamos a continuar con la parte que más le gusta a Sebastián Fabricio Es la parte que le encanta programar Y le vamos a decir, porque él tiene que arreglar todo su fin de semana Que para hoy, el día estará nublado La temperatura actual es de 13.2 grados centígrados La sensación térmica no se estaría calculando La visibilidad es de 12 kilómetros Tendremos humedad del 89% La presión es de 1014.4 hectopascales Y los vientos son del sudeste a una velocidad de 33 kilómetros por hora A tener cuidado con los vientos y tomar las precauciones necesarias ¿Qué va a pasar durante la tarde-noche del día de hoy? El cielo estará nublado Hay mucha probabilidad de lluvias y chaparrones Los vientos serán moderados o regulares del sudeste Con ráfaga rotando hacia el sud Así que a tener en cuenta, no olvidarse la camperita Y a tener en cuenta que la temperatura está bajando Mínima 12 grados centígrados Y máxima 16 grados centígrados para el día de hoy ¿Qué pasará el día viernes, el día más lindo de la semana? Bueno, por la mañana desciende la temperatura a 9 grados centígrados La temperatura mínima Y estará inestable con probables precipitaciones Ahora, ¿qué pasa para la tarde-noche? La máxima será de 17 grados centígrados Y se espera una mejora en esta inestabilidad del tiempo Para el sábado, ya programando nuestro fin de semana Y acercándose al día de las madres A las cuales les vamos a dejar un saludo enorme Y que disfruten en familia Para el sábado durante la mañana Mínima 7 grados centígrados Y para la tarde-noche una máxima de 23 grados centígrados Pero se espera un día algo nublado Para el domingo, para el día de las madres Por la mañana mínima de 10 grados centígrados Y para la tarde-noche una máxima de 25 grados centígrados Espero que la pasen lindo Que tengan un agradable fin de semana Y los esperamos como siempre en estilo RPM De 7 y media a 10 de la mañana De lunes a viernes Y para la tarde-noche una máxima de 25 grados centígrados